Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta. Bueno, este encuentro de jardines maternales que es el número 11, surge la idea hace varios años ya cuando nosotros implementamos las salas de dos años. Y como para que haya una actividad recreativa para los más chiquitos. Acá hay hasta de, o sea, los más chiquitos que tienen de un año, dos y tres. Bueno, ¿durante todo el día es la jornada de hoy? Sí, se hacen los dos turnos, turno mañana y turno tarde para que sea mejor para todos los jardines. Cada uno viene en su turno. ¿Son todos jardines de la ciudad? Jardines de la ciudad y esta tarde se suma también de Tacural. Bien, están los profes de educación musical y de educación física. Sí, también ellos colaboran muchísimo, los dos, así que la están pasando muy bien. Bueno, la parte de escenografía, los juegos, el entrenamiento. Pero en esta oportunidad, ¿a qué hace alusión? Bueno, este año nos pusimos de acuerdo en trabajar con los animales de la selva. Así que con la ayuda de Nati, que nos ayuda en la parte escenográfica, bueno, a nosotras y compañeras y las directoras nos pusimos de acuerdo. Y bueno, trabajamos todo con animales, en las sorpresitas, en los regalos y en las actividades también, animales de la selva. ¿Y qué actividades pueden realizar los niños tan pequeños, de dos y tres años? Ellos estuvieron jugando, cantando, el profe Colo y la seño Bani organizaron actividades de imitar los sonidos de los animales, de imitar los animales con su cuerpo y lo disfrutaron mucho. Están todos, se los notan muy contentos, a pesar de que son muy chiquitos, a través del juego y de la música se logran muy lindas cosas. Y además comparten esta experiencia con otros pares, con otros nenes que tienen su misma edad y que van a otros jardines. Sí, como dijimos anteriormente, están el Jardín Los Patitos, Bichitos, esta tarde también se suma Tacural y el Jardín Municipal y el San Carlos. Y también... El San José. Sí, y el San José están las salas de dos y las salas de tres años incluidas. Y todos compartimos la misma jornada, tanto mañana como tarde. Bueno, es tu experiencia por primera vez en salita de dos. Contame, Andrea, ¿qué se siente? Bueno, después de tantos años de estar en salas grandes, de salas de cuatro y cinco, es el primer año que estoy en sala de dos y la verdad es muy gratificante. Muy, muy gratificante. Y es el primer año que estoy en el encuentro. Así que para mí también es todo nuevo. Viste que muchas veces, como mamás, nos preguntamos, ¿es necesario que sean tan chiquitos mandarlos a un jardín? ¿Cuáles son los beneficios de participar en un jardín de infantes? Se integran más, son más sociables. Enseguida los ves que, por más que no sean de su jardín, ya están en contacto con otros nenes, como que les resulta mucho más simple ese despegue también. Y además, no solamente es la parte pedagógica, sino también la lúdica, ¿no? Porque en el jardín también se viene a jugar. Exactamente. Sí, sí, más en las salas más chiquitas. Es mucho todo mediante el juego. También, si bien trabajamos conocimiento, lo trabajamos todo mediante el juego. Y bueno, esta es una experiencia que se llevan muy importante para ellos también. Bueno, hay un desafío para Jardín San José de haber implementado Salita de Dos. Sí, la verdad que con miedo al principio, pero después muy bien nos fue. Y siguen creciendo. Habría más chicos para más salas. Pero bueno, como compartimos el edificio, no es posible. Pero bueno, todos los días sumamos alguna experiencia nueva y buena, gratificante. Y además, quería decir que se sumó también el taller de teatro en esta oportunidad. Anteriormente, hubo una obra que la realizan las mamás, abuelas y tías, porque están en el taller de teatro en el jardín. Así que también fue una obra también con personajes de animales, que también les causó gracia y la verdad que se sumaron a imitarlos, a bailar con ellos. Grupo Meridiano. Te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano. Te conecta.